Configure and verify NTP Configure y verifique NTP Adresing table La tabla de direccionamiento NTP server Server N1 Is already configured As the NTP server For this topology Verify its configuration Under the services NTP Servidor N1 Y esta configurado con un servidor NTP En esta topología verifique su configuración En servicios NTP NTP ON encendida Ok Date and time Fecha y hora From A1 Ping N1 DCR1 Ping JN1 Enable Ping 225 225 225 Successful Satisfactorio Repeat the ping From R2 Enable 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 Cisco Cisco devices Can be configured To refer to an MTP server To synchronize Their clocks Los dispositivos Los dispositivos Los dispositivos Cisco Pueden ser configurados Referidos a un servidor NTP Para sincronizar sus relojes R1 R1 Configure Terminal Configure Terminal NTP Server Ok Check the clock on R1 and R2 Check the clock on R1 and R2 Check the clock on R2 Check the clock on R2 Check the clock on R2 and R2 ¿Están sincronizados los relojes? Sí, sí. Muchas gracias.